Si bien ustedes entraron para ver al Mega Maxi más moderno del Ecuador, hoy van a ver una plaza en Cuenca con conceptos de sostenibilidad muy interesantes que está del hijo de madre. Y entender ciertos conceptos de oferta, demanda, concesión mercantil, cómo administrar esto y la nueva locura que se armó corporación favorita en Cuenca, el Mega Maxi más hijo de tanque de la historia. Hoy en Vargas Impacta. Bueno, estamos en la famosa Guaira Plaza con quien lloraban, mucho más reclamado que el Santiago Peralta, que el Pablo Villalta, que se sale más en los programas, Alvarito Rottenbach. Alvarito, ¿de dónde sale ese nombre tan creativo, Guaira Plaza? Nico, muchas gracias por la visita. Guaira en Quicho es viento, viento de los dioses, entonces no puede haber cosa más fresca para lo que estamos construyendo que ese nombre para Cuenca, nos encantó. Hoy vamos a conocer esta plaza de corporación favorita, 70%. Es una inversión total de corporación favorita, con muchos socios comerciales que nos siguen en el interior. Oiga, y eso parece el Eduardo Vega. Esa obra es de Eduardo Vega, corporación favorita y el maestro con sus hijos hicieron el diseño y habla de sol, la luna, las cosechas, los alimentos, la generosidad de la naturaleza para proveernos de alimentos. Qué mejor en un hipermercado que eso. Si vamos, ven caminando, esto es una locura. Yo ya vine desde el parqueadero. ¿Cuántos metros cuadrados tienen aquí? 52 mil metros cuadrados de construcción. ¿Cuántos empleos nuevos se están generando ahorita? A ver, 700 obreros, entre profesionales, ingenieros, arquitectos, técnicos y obreros, estuvieron metidos construyendo esta hermosura. Y ahora vamos a tener, solo entre Megamass y Huatón, 170 personas. Más todo el complejo comercial, calculamos que unas 300. A ver, si bien el acuerdo fue hacer un marcas impactante, el primer Megamass y el Guega, pero yo soy bien curioso, quiero conocer todo lo que tiene. Empezamos con el Sweet & Coffee aquí. Richard Pitt, su primera llegada a Cuenca. Sí, estamos súper contentos. Abrió ya un punto de venta, aunque necesitaba tener por lo menos tres en la ciudad para que le justifiquen inversión. ¿Es goloso de cosas de Sweet & Coffee? Sí, Lumita, con ese quesito en el centro. Vayan a ver aquí nuestros barcos que impactan de Sweet & Coffee, como Soledad Han explica cómo hacen la humita y cómo la están trayendo a Cuenca. Muy bueno. Ya tenemos su casa en Cuenca. ¿Qué tiene este nuevo su casa? Bueno, realmente su casa que teníamos en Cuenca era muy limitado por su espacio, en una excelente ubicación, pero ahora ya estamos con su casa como los que tenemos en Quito o en Guayaquil. Y claro, miren, dos niveles, toda la mercadería que tenemos. Mira acá esta cafetería, es primera que se estrena ahora en su casa dentro. Va a tener su pianista, tienes un sitio donde te descansas un rato, te pegas un rico café. Y aparte en todo lo de abajo que vas a poder ver lo que es menaje de dormitorio, de baño. Acá arriba tenemos todo lo que es menaje de cocina y electrónicos. A ver, una de las cosas que veo que es el boom, Silla Gamer. Tiene todas estas cuestiones para que no le quiebren la espalda. Y estas teles, estas teles son súper novedosas. ¿Usted le entra a los videojuegos? No soy muy de videojuegos, pero hay muchas generaciones de esto y realmente los admiro. Si ven aquí ya el sonido que tiene dentro de esta área, que es como una cocina para Mander Chef. ¿Cómo es la movida? Sí, bueno, esto es justamente para invitar a cursos de cocina y experiencias culinarias. Primera clase le voy a encargar al Estevitan que venga, que le enseñe alguna cosita, que el man vale paloma cocinando. Ni el canguil. ¿Se haces canguil vos? Claro, también aso. Si bien estas obras de Eduardo Vega, ahorita que ya no está lloviendo tanto, se ven increíbles y es parte de los conceptos que los ha manejado muy bien Corporación Favorito acá. Y uno de los hacks que les voy a dar, es de ahí frente encuentran el Monte Bianco. Vayan en mi nombre y llegan a las señoritas y díganle, déme el helado que el abogado del YouTube está recomendando. Es que es bueno, bueno, buenazo. Y van a probar un sabor en mandarina que no van a probar en su perra vida, es del hijo de tanques, que es otra empresa orgullosamente cuencana. Aquí está Martínezín para lavar los ternos y Fiveca. ¿Estos son también parte de Corporación Favorita? No, son socios comerciales que siempre han trabajado con nosotros, que lo hacen muy bien y siempre se les da la primera oportunidad de que puedan estar. Entonces, si estamos en una farmacia, Fiveca se apunta, igual en lo que es lavado de ropa Martínezín. Y aquí Alberto, una de las cosas que veía en el Quicentro en Quito, es que ellos no arriendan locales, hacen esta famosa concesión mercantil. Así es, esto es igual, todos los locales son concesionarios, nos permite una mucho mejor relación comercial y ser mucho más dinámicos en todo lo que se respecta al desarrollo de cada uno de los comercios. Ahí siempre las recomendaciones, hablen bien con su abogado en torno a la concesión mercantil. Es una figura del Código Comercio espectacular para quien hace una inversión tan grande y poder controlar ciertos temas en torno a ofertas, cómo estructurar todo el asunto de manera unitaria de la publicidad conjunta hacia afuera. Don Jairo Gómez, hijo de puta, ¿dónde está un super maxi o un gran aquí o un mega maxi, está Jairo Gómez? Ya, en Cuenca es como Fiveca y Martínezín, de cajón, me preguntan. Ahí está. Va a desarrollar en la parte de arriba una escuela de estilistas, entonces abajo atiende clientes y arriba va a tener la escuela. Y ven aquí ya uno viene a hacerse el pelo con gusto. Y también con el podólogo, sus pies y sus dientes, que todo esté bien. ¿Cómo vas de los juanetes? Se viene mi glow up. Y esta es una zona hilti, ¿no? Como ves, o sea, todo es salud, belleza, imagen, super pleno. Acá está Protein, que es una experiencia de servicio en todo lo que son bebidas proteicas, justamente enlazado con el gimnasio. Me invitaron al Bronx de inauguración el sábado, que tengo el matrimonio de mi pana. Josimar Vimos en Río Bamba. Felicidades. Me tengo que ir de titular. Está bien, está bien. Bellísimo. ¿Qué podemos hacer al Estevita? Todo lo que son cremas, tratamientos, bellezas, faciales. Afílese gratis. ¿Qué gana uno aquí? Bueno, tener la tarjeta ilimitada y todos los beneficios que se tienen en la cadena de todas las filiales. Entonces, si no tienes tarjeta ilimitada aquí, desde mañana te vamos a poder emitir en unos segundos. Y aparte es de un centro de negocios. Tiene este de afiliación para abuelitos. Los jóvenes, yo me bajo un app y tengo una afiliación en el celular. La recomendación de Millennial, bájense la aplicación. Al lado de bajarse la de Payphone, con la cual pueden cobrar todos sus temas por links y mandar en segundo a cualquier parte del mundo que les paguen con tarjeta de crédito. Al otro lado yo tengo mi aplicación de Super Maxi, con la cual puedes generar aquí tu código y te hagas los mismos descuentos. Incluso tengo una cuestión para ordenar, que me falta de comprar en la casa. Lo interesante de Tipty, o sea, se me está bajando la aplicación, pero con esta yo veo, ¿qué quiero? ¿Hay todos los ítems que están acá en todos o solo en Super Maxi o en Mega Maxi? En todos y claro, por el catálogo a veces no podemos exhibir absolutamente todo. En Tipty tienes el 100% de la mercadería de los catálogos de corporación favorita en venta en el comercio. Entonces yo, mis vinos de dos hemisferios, mis chocolates Pacari, la leche Nutri, los helados de la encantería, ya todo pido por Tipty, pago con Payphone y me llega a la casa. Y normalmente se demora una hora y media, entonces... Bueno, hay veces que sí que me gusta venir a dar papaya, que vengo acá, pero hay otras que estoy cansado y en pijama. Te espero, por favor. Oiga, esto está bonito, ¿de dónde saca? Y no solo es bonito, no vayan a creer que son plantas plásticas. Esto es un jardín real que tiene nebulización, tiene un goteo que hace que se esperce y se vaya manteniendo el jardín vertical y deberías tener bosques en la ciudad, en edificios así tan grandes para poder reducir la huella de carbono. Y ahora sí vamos a la joya de la corona, Mega Maxi. Vamos a ver cómo está esto. A ver, entonces entras al Mega Maxi y de una computadora a celulares. A partir de que le llegué a Elon Musk, dije, lo necesito y me dejé Politopia en mi Nintendo Switch. Yo tengo este de acá, pero quería comprarme el OLED. Pero dicen que va a salir el Nintendo Switch 2. Yo estoy así como un niño malcriado, así como Kiko, que se compra todo lo que el resto tiene. Hay una variedad de audífonos de diadema que la Pau estaba buscando. ¿Tiene el iPhone 15 Pro Max? Todos. Ah, miren, aquí hay las nuevas Alexas, Eco Pop, no había visto estas. Me gusta sugerente aquí, incorporación favorita, pero dice que tienes la aplicación top de las tops. Este es lo máximo para el control de las luces de este local. O sea, desde el celular tú manejas las luces de todo el Mega Maxi. Y de todo el almacén. Hijo de puta, rechazo. Si necesitas algún rato un asistente para estar con las luces, avisarás. Aquí es la parte feliz del Alvarito. Pero por ejemplo, ¿tiene guagyu? Por ahora no. A ver. Pero en algún momento vamos a tener definitivamente, los costos todavía no creemos que sea, pues tenemos carne madurada y de exportación justamente con estos niveles de grasa que hacen que un ganado que no es como el japonés o que no es como el brasileño paraguayo, pero que se está desarrollando muy bien en el país y que te puede dar un corte de excelente calidad. Alvarito quiere un ten-ten-pie. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Shirley Cabezas. ¿Y cuánto tiempo trabaja aquí Shirley? Un año, siete meses. ¿Qué tal aguantas aquí a su jefe? Pues, no, todo muy bien. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo Shirley? La mejor empresa de América. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida. ¡Gracias Shirley! Si van a ver en marcas que impactan en el centro de distribución. Todos. Había un mijín así que estaba medio, era medio cara de dormido, como que no había desayudado. ¿Qué estamos haciendo? Y te responden los 14 mil empleados y te responden lo mismo. Hagan de prueba, váyanse a cualquier Super Maxi, Mega Maxi aquí y pregunten así a los cojones, disculpen, ¿qué estamos haciendo? Y les van a responder eso. Ahora para las navidades, aparte de Xumich Naranjilla, este Xumich Piñacola está buenazo. Oye, ¿tienen las camisas del Gustavo Moscoso? Claro, todo. Él nos diseña muchísima ropa. Tenemos la marca Mega Maxi básico, todo lo que es ropa. ¿Ves estos zapatos? ¿Qué marca son? Esto es para ir a la montaña. ¿Pero qué marca son estos? Te estudio. A ver, para alguien que ha estado en un Super Maxi, ¿qué proporciones en porcentajes de Super Maxi? Un poquito menos de la mitad, desde ese pasillo donde dice el hilo de revistas para atrás. Todo el fondo es lo que es un supermercado. De aquí para adelante todo el resto es mercancías generales y es lo nuevo que trae un hipermercado, que trae Mega Maxi, que es el servicio que le diga que nosotros... Estamos acostumbrados. Esto está mega navideño. Exacto. Y siempre vamos a tener estas mesas, son mesas de experiencias, de colecciones que vamos a estar trayendo todo el tiempo. Ahora, obviamente es Navidad, pero todo el tiempo vamos cambiando, entonces vas a tener todo lo que tú necesitas para tu dormitorio, para tu sala, para tu cocina o para tu baño y cómo lo puedes ambientar con los productos de alrededor para que los puedas comprar. ¿Cómo hacen para elegir qué libros están de moda, traen cualquiera? ¿Cómo es la movida? Nos manejamos a través de Mr. Books, ellos son nuestros editores. Ellos nos dicen qué comprar, qué está en tendencia, qué es lo que mejor se vende. Nos miden lo que vamos vendiendo, nos cambian los conceptos. Entonces, claro, con la variedad que ellos tienen en Quito y Guayaquil, nos permiten a través de eso tener los últimos libros de los que más se venden, los más tradicionales o todas las nuevas actualizaciones o colecciones. Libros que les puedo recomendar puntualmente. ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? Desde el carne espectacular, este de piensa y hágase rico es espectacular. Si es que están mal en el amor, el de Daniel Goleman, inteligencia emocional es muy bueno. Este es un libro básico, la cultura tolteca sobre ciertos puntos, son cuatro, el que más me quedó es no asumir. Mi libro favorito, Los secretos de la mente millonaria, este es el que me ayudó a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas de Mariana Rojas, constapé, librazos, hábitos atómicos, librazo, y acabo de ver este, este no he leído, el diario de los hábitos de James Clearbrook, es el mismo autor. Cuando estén por pasar por un problema de un fallecimiento, ya sea humano o animal, a mí se me murió Churchill hace unos tres meses, muchas vidas, muchos maestros, librazo, pero librazo, ¿qué entiendes? Que la vida es algo más que el cuerpo físico que estamos aquí. El albarito me dijo que ya me calla, que estoy hablando mucho de libros, pero aquí es donde quería decirles que si quieres contenido premium, de resúmenes de libros, visiones de negocios, que está haciendo la inteligencia artificial, Elon Musk y todas esas movidas, al lado del botón suscribirte hay el botón unirte, y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, accedes a una comunidad de la gente que en realidad se está preparando para transformar este Ecuador. No solo de palabras, sino metiendo conocimiento aquí, que luego queda acá, y que con eso reventamos después en todo el mundo. ¿Es pet friendly esto? Obviamente, es del local de Maxi Pets, es del local para mascotas, más de 2.000 artículos de itens, ya los vamos a ver. Inclusive nos motivó, a través de una sugerencia, señor alcalde, de hacer al frente del parque lineal, teníamos que hacer una compensación, un aporte a la ciudad, e hicimos un parque canil. Si ven, esto de Maxi Pets es un local dentro del Mega Maxi, y entiendo, es pet friendly esta parte de acá, no la de acá. No acá, porque nos prohíbe la normativa por uso de alimentos, alimentos de altísima calidad, top premium normales, tenemos una máquina para grabar las placas de tu perrito, en ese rato con la letra que quiera, con los datos que quiera. Si ven, no voté por Christian Zamora, y así aquí entre nos, no era ni tanto me agradable, pero soy fan de Christian Zamora, le apoyo en todo lo que diga el man. Y este era un parque que había visto, es el parque canino que he hecho por Corporación Favorita, garota. Bien. ¿Cuántas cajas hay? Tenemos 25 puntos de venta. Obvio. Hay más de 5.000 ítems en el Mega Kiwi, y cada uno tiene su marca, por ejemplo, este es Duco Plastic Model Cement. No sé si estoy pronunciando bien en inglés. Y lo importante en un mercado competitivo, es que te distingan por tu propósito, y los valores que tienes, y que para eso debes tener una marca registrada. Ahí es en donde te recomiendo ir a la nueva página web que armamos en Woolpik.com, en donde en 3 minutos puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito o bitcoins, y déjales a los abogados que hagan esa tramitología de 9 meses del proceso de registrar tu marca, y que tú te encargas en tu negocio de sacarlo adelante. Este Smart Fit es un gimnasio que me llama a full atención. Mi amigo Gabo Gabriel, que es uno de los youtubers que más admiro, que tenía Vox Populis, que empezó con los interparroquiales de los chagos y de los moteles, hace mucha propaganda de esto, y que es un gimnasio que está en todo, en varios países de América. Sí, así es, en toda Sudamérica, y la afiliación lo interesante es que te permite, si mañana estás en Guayaquil, estás en Quito, estás en Panamá, está el gimnasio cerca, vas y sigues haciendo tus rutinas. Si ven, es la mamá de los gimnasios. ¿Y acá afuera qué van a hacer? Acá afuera tienes un corredor 360 grados, alrededor de todo el gimnasio, elevado con la vista, para poder trotar, estar haciendo ejercicio en el aire libre, y después entras al interior a utilizar las máquinas. ¡Puta, buenazo! ¡Super Paco! Este visto la bola en algunos moles en Guayaquil. Bueno, acabaron de abrir en Miraflores ahora, el primer Super Paco en la ciudad de Cuenca, y este ya es el segundo. Excelentes socios comerciales también, súper importante servicio de papelería, pero ellos también están teniendo toda esta línea y onda gamer, y de computadoras y de teclados y toda la zona. Esta es una de las tendencias de la zona gamers. Yo estoy leyendo ahorita el libro, la biografía de Elon Musk, de Walter Isaacson, y el manis que ha sido adicto a los videojuegos. Es la única forma de relax que tiene. Hay una marca de la competencia, que viene de algunas partes del mundo, pero tienen temas baratazos en temas de hogar. ¿Cuál es para ustedes el valor agregado y la propuesta de valor como su casa, para la gente que quiere tener lindo su hogar? Bueno, primero en su casa siempre ha sido variedad. Cantidad y un líder, como estás viendo, es un área de ventas enorme, en variedad. La calidad, procedencias, hay ya mercadería ecuatoriana de muy buena calidad, igual colombiana, peruana, de Sudamérica en general, Brasil y todo lo que viene de la Asia o de Europa. Yo ya veo aquí, mi mami y mi novia, papá van a estar locas, yo ni voy a asomar por este lado. Bueno, y acá ven, tienen Fossil Relojes, Tuto Fredo, Juan Valdés Café. Una de las cosas interesantes de los colombianos es cómo organizaron a todo el sector de los campesinos, agricultores del café, y que es una marca interesante. Si bien no es ecuatoriana, pero uno tiene que ir viendo las buenas prácticas de los otros países también. Oiga, ¿todos tienen puertas automáticas o los de Tattoo nada más? No, no, todos tienen, es que cuando las puertas son muy grandes es lo mejor, porque estar subiendo y bajando se traban y causan problema físico también. Y esto es una de las cosas interesantes de la concesión mercantil, que si alguien luego dice, no, yo quiero para ahorrar le poner una puesta fea, no, 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 la concesión mercantil no le propone, esto tiene que ser en concordato con todos. ¿Qué es lo que vendemos aquí? Accesorios deportivos para hacer trekking, para hacer andinismo, escalada, montañismo. Me encanta mucho la ropa de Tattoo y esto es producto ecuatoriano, vayan a ver en algunos de estos lados el marcas que impactan de Tattoo, su línea administrativa, son esposos, son unos cracks y cuentan cómo fue ese acercamiento de Corporación Favorita y que a la larga es interesante el negocio, que es una empresa hace ropa y la otra comercializa la marca Tattoo y otras más. Y la que hace ropa diversificó y también hace los uniformes para Corporación Favorita. Le puse freno de mano, no ascensor, de bicicletas. Esta puerta de acceso es para el taller, tienes un taller de bicicletas, tenemos ascensor, estamos en el mejor sitio de vialidad, esta ciclovía está acá al frente, entonces el gimnasio y Tattoo atienden desde todos los niveles de parqueo, entras con tu bicicleta al ascensor, te puedes ir al gimnasio, lo dejas ahí a un lado y si no vienes acá, la dejas arreglando, afinando, engrasando y queda tu bicicleta al detalle. Oiga, al fin, yo digo que esta es una juguetería para adultos. Vos tienes cara de caricina y me imagino que no haces nada. Nada, nada, yo contrato electricidad. Ahí está, lavandero, todo. A los que nos gusta dañar las cosas en la casa, este es perfecto. Uno mismo viene, compra todas sus herramientas, todas sus necesidades, tienes todo para el lugar, absolutamente todo para el negocio, todo lo que tiene que ver con ferretería. Estábamos acostumbrados al Kiwi de Miraflores, esto es cinco veces más grandes, con todos los juguetes, todos los servicios, y ahora vamos a ir a manzana. Mega Kiwi vende electrodomésticos, su casa vende electrodomésticos, Mega Maxi vende electrodomésticos. ¿Cómo es la movida? A ver, Mega Maxi vende electrodomésticos básicos para el hogar. Su casa vende electrodomésticos ya super in para el hogar. Aniñadazos. Exacto, y Mega Kiwi vende todo el resto de la variedad. Mira este horno cafetera. ¿Qué tiene acá? Esto es lo último que tenemos acá en Mega Kiwi, es máquina especial para poder cortar la madera en el tamaño y medidas que tu maestro o tu catálogo o tu arquitecto o tú mismo como profesional necesites para diseñar lo que sea, desde una casa completa en madera hasta cualquier detalle de escritorio o adorno. Aquí está para el carro tuning del Estevitan, para el volante, todas estas cosas de pelado tuning. Ya tienes que comprarte un aveo y hacerle rechazo Estevitan. A ver, y esto de colores, que se ve tan bonito, ¿qué puede hacer en aquí? Bueno, aquí puedes hacer maravillas. Tú traes el tono que necesitas con la paleta y la computadora te inventa el tono, te saca el tono exacto, mezcla los colores y te entregamos la pintura aquí, desde un cuarto hasta los galones que necesites. Bueno, ¿qué puede comprar Estevitan aquí en Juguetón? Mucho, el Juguetón todo del Estevitan, queda perfecto. Ahí le medimos la talla, si da la talla puede ingresar a la zona Lego. Mira esto, esto tampoco hay en Cuenca. Este va a ser el segundo Juguetón, el otro queda Miraflores, que la ciudad ha crecido tanto que necesitábamos dos Juguetones, pero esta área de Lego, mira esta maravilla. Esta es esta área que le dio a Estevitan para que se proteja de tus bullying. ¿Qué hijo de mí? No le dé cuenta luego de que le manda algo. Aquí es en donde yo, a los ocho años probablemente, me volvía loco. Este es el estándar para ver cómo está el tema de los juegos de mesa. A mí me encanta, bueno, mi mami nos metió este de Rumikú, este Monopolio de Mario, que el Monopolio es hermoso hasta los doce años. Desde los doce años, dices, jugar una vez al año y vienen tus primos a querer jugar todos los fines de semana y ya no es lo mismo. Uno de mis capítulos más afamados, que no sé si es por lo que mostramos porque el Alvarito tiene la bola de parientes que pasan poniendo like y comentarios de Piolín, de bendiciones. Es el del Centro de Distribución de Corporación Favorita. Que ahí vayan a ver y explica ya en el fondo cómo funciona todo este armatoste de compañía desde el corazón. Y a mí uno que me encanta es Gira, pero no tenían ropa normalmente ustedes. Normalmente el punto son estos diez elementos y ahora estamos con estos tres nuevos para Cuenca. Ropa, que nos va a manejar el Banco de Alimentos y a través de la iglesia vamos a entregar a los más necesitados. Todo lo que es electrónicos, ¿quién no tiene un impresor o un televisor de esos de caja que están estorbando en la casa? Vermont se encarga de darle el buen uso a eso. Y vayan a ver marcas que impactan de las chicas de Vermont. Es increíble esa empresa de reciclaje de electrónicos de ecuatoriana. Tiene una máquina que es un barni que despelleja las computadoras, saca el oro. Lo que quería hacer de la rara usas en las manes. Y ahora estamos volviendo con la retornabilidad a usar vidrio para no utilizar tanto plástico. Entonces, mira, aquí vamos a poder recibir botellas de agua mineral, botellas de agua de cerveza, botellas de cola de vidrio. Recibimos la cantidad de botellas, te damos un ticket cupón con un código y arriba vas a pagar solo el líquido y sigues utilizando la misma botella retornable sin cancelarla y sin que se produzca el nuevo plástico. Empresa tipo B, es una empresa circular ya de lo que es que normalmente era lineal de produce, consume y desecha. Ahora le estamos dando un sentido a todo y recuérdate que el objetivo de esta empresa es que el 100% de los empaques que nosotros vendemos algún día retornen acá y nosotros vendemos una nueva vida. Si van a ver, en el Shunshua Crack hice un resumen de la Junta de Socios de Corporación Favorita de este año en donde hay yo con mi limitado grupo de acciones. Y ahí es en donde el Andy Wright había dicho vamos a meternos en el tema de sostenibilidad fuerte. El asunto de gira vamos con todo. Pero el man había ofrecido temas de energía, agua y esas cosas. En este edificio todo lo que tiene que ver con certificación LEED estamos cumpliendo en todo sentido. Me encanta esto que la revolución electrónica de Elon Musk que ha sido un caremazo en su biografía dice no sé si sea tan buena persona pero los resultados que está sacando es increíble. ¿Este electrolinar es solo para taxis? Este electrolinar es solo para taxis desde carga rápida de alta potencia y la idea es que ellos se animen a cambiarse las unidades que ya tienen que renovar por unidades eléctricas por todos los beneficios que tienen seguridad, menor consumo, menor mantenimiento el vehículo presta las mismas facilidades muy cómodo para manejar y tienen un bono verde extra con un excelente descuento justamente para que los primeros 30 taxis se animen en el transcurso de este año y el siguiente para renovar sus unidades. Y acá tienen para los clientes tienen 2, 4, 8 puestos y dice gratuita no va a cobrar la luz No vamos a cobrar la energía que se utiliza para esto no se va a cobrar al inicio porque justamente lo que se quiere es motivar al uso de los vinos. A ver aquí hay una mini zona bancaria empieza con ProduBanco que aquí también ya compré yo acciones aquí sí también tengo un pequeño paquete de accionarios ¿Qué más tenemos por acá? Nos tenemos esta área financiera que es el cuarto nivel de los que hemos estado viendo está Banco Laustro están los cajeros de Jeep y Jardín Azuayo Ahora que estamos viendo un poco los parqueaderos discúlpame este olor fuerte que estamos terminando de la car son más de 700 pasas de parqueo el S3 350 este S2 250 y el de arriba 125 es súper importante movilidad si vienes en tu carro como 2, 3 o 4 personas tienes los primeros puestos al lado de embarazadas y discapacitados si vienes solo futre en tu Mercedes te vas al tercer nivel al último para que por lo menos camines apoyando la sostenibilidad a rechazo al barrio Maxitec ¿Este también es de usted? Sí, esta es una filial que tiene todo lo que son accesorios para tecnología entonces necesitas que un cablecito para conectar el micrófono la computadora el audio el parlante aquí tenemos ahora la prueba de fuego es para ver si algo en realidad está bueno es que tal están los baños vamos a ver baños de discapacitados con todos sus axitorios de señoritas que no valen que entren y de caballeros muy bien iluminados suficientes baterías secadoras si como debe de ser esta es la parte detrás de la movida que uno no ve no entiendo esto tenemos montacargas toda la mercadería ya vas a ver abajo en el despacho nos ingresan tres contenedores vamos bajando se suben los pales de aquí llegan los empleados suben por un ascensor y empezamos a surtir ¿qué es esto que parece bueno para el medio ambiente? estos son los transformadores de energía solar eléctrica con las planchas fotovoltaicas alimentan la energía acá y esto se encarga de transformar en esos 125 kb y nos permite a nosotros también controlar y tener una medida porque tenemos que decirle a la empresa eléctrica cuánto estamos aportando bien Marco es el gerente del Megamax y acá ¿de dónde eres tú Marco? de Saruma Nicolás ¿por qué tanta gente de Saruma trabajando en corporación favorita? Sarumax y le dicen de cariño me encanta esto paneles solares del porcentaje de energía que se necesita para este edificio ¿qué tanto cubre con los paneles solares Martín? en realidad la capacidad de almacenamiento de los paneles solares es mínima o sea lo hacemos por un tema de compromiso con el medio ambiente parte de la certificación LEED que tiene el edificio es contar con los paneles solares acá aparte de la planta de tratamiento de agua tenemos el tema de los taxis eléctricos tenemos las luces robóticas en el almacén son luces que con mucha intensidad del sol las luces se bajan o cuando está muy oscuro las luces suben la intensidad y de esa manera aportamos con el medio ambiente ¿cuántos paneles tienen? están cerca de 86 paneles solares ¿y estos venden también el Megakibi? no no los tenemos a la venta próximamente ahí les ha faltado nunca se parece tener una de las mejores aguas del mundo y porque tenemos las lagunas esas de etapa pero ¿para qué tiene usted otro sistema de...? bueno eso es algo que no se puede ver porque está enterrado pero es súper interesante porque nosotros dentro de la certificación LEED y es una de las exigencias es ser líder en ahorro en agua también y en su consumo entonces la idea es no estar consumiendo agua potable de la ciudad todo el tiempo sino el agua que ya se reutiliza se le trata al agua negra nos quedamos con los residuos sólidos que después lo tira un gestor autorizado y el agua se manda lo más limpia posible al río pero después de un segundo uso en todo lo que son inodoros y si van a haber nuestras marcas que impactan de Sweet & Coffee estaba Alejandro ¿en qué posición estabas en ese entonces? en ese tiempo era gerente de campo gerente de campo dijiste ¿a dónde quieres llegar? era gerente de operaciones te dije gerente de operaciones sin que se entere mi jefe por si acaso ¿y qué estás haciendo ahorita? bueno ahorita con la bendición de Dios y agradeciendo a la compañía soy gerente de operaciones zonal estoy a cargo de la zona 4 aquí en Cuenca y gracias y te quedas ya aquí en Cuenca camellando si me quedo aquí como tú dices camellando el objetivo es mil años es que es posible pero aquí ya de lleno y de largo hermano dale con todo en Cuenca cada vez que ven a pedir su café en Sweet & Coffee le ven a Alejandro y a este bien marcas que impactan les va a dar aparte su café un abrazo a cada uno y le damos una cortesía puede ser a una cortesía si me encuentran en cualquiera de los dos locales para que me busquen bueno aparte de ser un fan de corporación favorita que desde algunos años soy accionista en donde hago ciertas compras periódicas de acciones aún no estoy para sentarme en las dos filas primeras de las juntas que hacen una vez al año pero me parece muy interesante como lo que dicen que van a hacer lo cumplen en la junta de marzo a abril de este año dijeron vamos a meternos con sostenibilidad a full y vean esto ya con tratamiento de aguas paneles solares luces que se coordinan con el sol y la pachamama para que mejoren las verduras y los vegetales y esta es una empresa que le hace bien al Ecuador estoy muy orgulloso del albarito me acuerdo hace unos 3-4 años la primera vez que llegó a Cuenca como gerente regional de esta parte y que dijo que su obligación su sueño lo más grande que iba a ser era construir un megamaxi y es garota ves como a tus panas le sigue yendo bien y siguen cumpliendo sus sueños pero es un man que se la ha rajado trabajando por esto si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otro video muy especial para ti de Marcas Impactan y aquí te dejo